hola hola amigos bienvenidos a mi canal aquí les traigo este pequeño vídeo con algunos de los pasteles que he hecho muy recientemente espero pues les guste y también quiero aprovechar para darle las gracias a todas aquellas personas que ya se suscribieron y que me están regalando su like y que también que están comentando están participando conmigo y pues también quiero decirle a todas las personas que aún no se han suscrito que los invito a suscribirse a mi canal y pues aquí verán decoración de pasteles también subiré recetas de panes y otras cosas tengo muchos vídeos todavía quisiera quisiera hacer pero pues voy poco a poco verdad mil gracias a todos ustedes gracias por su apoyo y que Dios los bendiga y Gracias por ver el video.